Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Un grupo de personas voluntarias está aportando su granito de arena para ayudar a los wombats infectados por sarna en Nueva Gales del Sur. Con hasta 40 personas trabajando, el grupo conservacionista de las Montañas Azules está ayudando a tratar de proteger a los vulnerables wombats en ese estado. Armada con una pértiga improvisada y un bote de spray lleno de medicina, la conservacionista Melina Baden sigue tranquilamente a Hope, una wombat infectada de sarna por la sabana australiana. La sarna es una enfermedad cutánea causada por ácaros parásitos que se introducen en la piel del mamífero infectado y pueden provocar infecciones secundarias, gusanos, desnutrición, insuficiencia renal y, en última instancia, la muerte. Según Melina, es una de las principales causas de muerte de los wombats y podría diezmar la especie si se permite que se extienda sin control por todo el país. Es una muerte muy lenta y dolorosa y, en el 100% de los casos, acabará con ellos, sobre todo si la dejas correr sin control. Obviamente hay grupos comunitarios por todo el país que intentan hacer lo que pueden, aunque no es suficiente. Uno de esos es el grupo conservacionista de wombats de las montañas azules, fundado por Baden en el 2020. El grupo cuenta ahora con entre 20 y 40 voluntarios y trata hasta 200 wombats a la vez. La dependencia de grupos comunitarios voluntarios y la falta de soluciones a largo plazo plantean dudas sobre la sostenibilidad de los esfuerzos actuales y subrayan la necesidad de más investigación y financiación. El gobierno de Nueva Gales del Sur ha asignado cerca de 3 millones de dólares en los últimos dos años en el marco de su programa Curve Wombat Mange, Controlar la Sarna del Wombat. La investigación financiada por el programa incluye el desarrollo de métodos para identificar la sarna en los wombats y evaluar la eficacia del tratamiento. Sin embargo, Baden cuestiona si estos fondos están destinados a la investigación adecuada. Es una cuestión de bioseguridad. A fin de cuentas, la sarna afecta a la mayoría de los mamíferos de Australia y también a la industria agrícola. Afecta a las vacas, a los caballos, a los perros de granja y a los perros de la familia. Y supongo que el mayor problema de esta situación es que a medida que el medio ambiente empeora, afecta más a la gente, y a medida que afecta a más gente, no quieren ayudarnos porque están ocupados cuidando de su casa o de sus hijos o de su familia. En declaraciones a SBS News el año pasado, Christy Newton, del Servicio de Información y Rescate para la Vida Salvaje, conocido como WIRES por sus siglas en inglés, afirma que la enfermedad se propaga rápidamente y que casi el 40% de las llamadas relacionadas con wombats que reciben se refieren a wombats con sarna. La sarna sarcótica afecta a más de 100 millones de especies en todo el mundo, incluidos los humanos. Cuando nos contagiamos, en realidad la llamamos sarna, pero no es tan grave y pedimos que nos la traten con una crema. Por desgracia, en los wombats, el ácaro parásito se adentra bajo su piel y pone huevos. Cuando los huevos eclosionan, su piel se vuelve muy gruesa y se agrieta. Tienen mucha, mucha picazón, es muy doloroso. Y cuando empeora, pierden la capacidad de ver y oír. Si no se trata, mueren de esta enfermedad. Mary Wynan, directora de la Sociedad para la Protección de los Wombats de Australia, declaró a SBS que el cambio climático y la pérdida de hábitat son factores que contribuyen a la propagación de la sarna entre la población de wombats. A menudo se ven obligados a estar más juntos debido a la destrucción del hábitat y a la fragmentación de las parcelas más pequeñas. Así que tienen áreas más pequeñas para vivir y se concentran cada vez más. Y también, por supuesto, el cambio climático, todas estas inundaciones e incendios tienen que trasladarse a una zona diferente y tienen que congregarse más juntos. Esa es una de las razones por las que la sarna se propaga tan rápidamente a través de toda la población de wombats. Para ayudar a los wombats, los voluntarios recurren a dos formas de tratamiento, la dosificación directa y un sistema de aletas construido por ellos mismos. Básicamente ponemos el remedio en la entrada de su madriguera, nos aseguramos de que no puedan salir por ningún lado, ponemos una pegatina allí para advertir al público que esto es medicación para wombats y que no se debe tocar. Luego ponemos la medicación en esta tapa de bellemite o una tapa de mantequilla de cacahuete. Puedes usar otras cosas como tapas de medicinas, cosas de medicinas para niños, simplemente ponemos la medicación ahí y lo que pasa es que el wombat sale o entra y el remedio empezará en su nuca y bajará por toda su espalda. Hacemos esto una vez a la semana donde rellenamos la medicación, así que una vez a la semana reciben sus 20 mililitros de medicación para que empiecen a sentirse mejor. Localizar y tratar a los animales salvajes es un proceso arduo y laborioso y para Baden es como una carrera contra reloj, ya que otros problemas amenazan con restar protagonismo y financiación a los wombats. Supongo que el mayor problema de esta situación es que, a medida que el medio ambiente empeora, afecta más a la gente y, a medida que afecta a más gente, más se niegan a ayudarnos porque todo el mundo se vuelve un poco egoísta, supongo, cuando tienen que cuidar de su casa, de sus hijos o de su familia. Y supongo que con razón. Además, el tratamiento no proporciona inmunidad a largo plazo contra la enfermedad, lo que significa que a menudo se trata a los mismos wombats cada año. Este es el tercer año que Hope recibe tratamiento. Sin embargo, no se la ha visto en varias semanas y sigue habiendo dudas sobre su bienestar tras otra infección de sarna. Pero el 2024 ha sido el año de más trabajo para el grupo, por lo que la voluntaria Baden sigue haciendo el viaje a dos horas desde Sydney tan a menudo como puede para ayudar. Al principio pensaba que estábamos marcando la diferencia, pero ahora siento que estamos en un carrusel. No se puede parar, no se puede dejar que algo muera lenta y dolorosamente sin hacer nada. Es como si todo el mundo tuviera que empezar a darse cuenta, como si siguieran diciendo que es una cuestión de bienestar, es una cuestión de conservación. Es una cuestión de conservación científica que necesita ayuda. Así que tenemos dos opciones. O seguimos haciendo lo que hacemos y nos hundimos porque lo hacemos gratis, o dejamos de hacerlo y se mueren. Ninguna de las dos es la mejor respuesta. O que paramos y es como si mueren. Ninguna de las dos es la mejor respuesta. Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.